So nasty You know what I'm supposed to be doing this, right? No estamos supuestos a hacer esto This is the same Esto es un mercado We're both going out Vamos para el infierno Fuck you Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente